Buenas tardes a todas y todos, siendo las 17 horas con 28 minutos del día 3 de agosto del año 2023, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general, procede a tomar lista de asistencia, por favor. Francisco Javier Aceves Aldrete, Rosadriana Reynoso Valera, Susana Jaime Mercado, Juliana Arlet Maríada Alvarado Alvarado. Informar, presidente, que se tienen unos oficios por parte del síndico municipal Rigoberto González Gutiérrez y de las ciudadanas regidoras Karina González Pérez, Irma Yolanda García Gómez, Juliana Arlet Maríada Alvarado Alvarado, donde solicitan se les justifique su inasistencia a esta sesión por cuestiones personales. Le informo, presidente, que se encuentran 12 de los 16 ediles, por lo tanto, hay quórum. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura a los resultados agendados, por favor. Con gusto, presidente. Gracias. Como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones de ayuntamiento extraordinaria y extraordinaria de fechas 19 y 20 de julio y 1 de agosto del año 2023, respectivamente. Punto número cuatro, lectura, turno de comunicaciones e iniciativas, inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal, Miguel Ángel Esquibias Esquibias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número de fecha 12 de julio del año 2023, suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el acuerdo legislativo número 1571 de la 63ª 23 y el decreto 29.221 de la 63ª 23. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, inciso A, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable, para que se apruebe la firma de un convenio de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y las empresas Sky Power S.A. de C.B. y Fundajal Mane AC, para el programa Acciones ante el Cambio Climático de Conformidad al dictamen respectivo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que primero, se autorice el pago correspondiente a la primera parte de aguinaldo del año 2023, equivalente a 25 días de salario a los trabajadores de plaza permanente, así como el equivalente a 15 días a personal supernumerario a los servidores públicos del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Segundo, se autorice el pago de apoyo para gastos escolares a los servidores públicos, base y supernumerarios del Gobierno Municipal, por la cantidad correspondiente a la retención de impuestos sobre la renta ISR efectuada en pago de aguinaldo, toda vez que dicho recurso es reintegrado vía participaciones al municipio. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, se autoricen las transferencias presupuestales de conformidad al dictamen respectivo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la de Administración y Gobierno, para que se autorice otorgar la pensión por viudez a la ciudadana Amelia Álvarez Vadillo, viuda del ciudadano David Mesa Romo, con carácter de pensionado de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, mismo que falleció el pasado 31 de enero del año 2022, de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con Administración y Gobierno, para que se autorice modificar la plantilla laboral del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, sin afectación al presupuesto 2023, esto de acuerdo a los documentos adjuntos. Y punto número 6, propuesta del síndico municipal, el ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, para que se autorice designar al ciudadano Víctor Manuel Cos y León Díaz, como apoderado legal y o procurador especial del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad a la propuesta respectiva. Y punto 7, clausura. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. ¿Está en consideración el orden del día, regidores? Si no hay ningún comentario, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3. Por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de sesiones de Ayuntamiento Extraordinaria y Ordinaria, de fechas 19 y 20 de julio y 1 de agosto del 2023, respectivamente, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Muchas gracias. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de las actas. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el contenido de las actas. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Continuando con el siguiente punto del orden del día, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los turnos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto 4, e inciso A, documento enviado por el ciudadano presidente municipal Miguel Ángel Esquivias Esquivias, mediante el cual da a conocer el oficio sin número de fecha 12 de julio del año 2023, suscrito por el secretario general del H. Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual remite el acuerdo legislativo número 1571 de la 63ª-23 y el decreto 29.221 de la 63ª-23, a través de los cuales se formula un respetuoso exhorto a este municipio para que el primero, el acuerdo 1571, se considere en lo futuro que el 4% de la plantilla laboral se destine a la contratación de personas con algún tipo de discapacidad. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento a la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno. El siguiente, que es el 2, es decreto 29.221. Informa que se declara el día 29 de noviembre de cada año como el Día Estatal de la Lucha contra el Cáncer de Próstata y solicita que en conmemoración y visibilización de la importancia de la prevención y cuidado de la lucha contra el cáncer de próstata, este día se ilumine de azul las fachadas de los edificios y monumentos públicos. Este turno es propuesto por el presidente municipal para su atención y seguimiento, de manera colegiada a las comisiones edilicias de salud, prevención y combate a las adicciones con servicios públicos municipales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Algún comentario, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar los turnos propuestos. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso A, por favor. Con gusto, presidente. Inciso A, dictamen de la Comisión de Desarrollo Sustentable para que primero se apruebe la firma de un convenio de colaboración entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y las empresas que respondieron y cumplieron con los requisitos establecidos en las convocatorias del programa, acciones ante el cambio climático, siendo las siguientes empresas. La primera es Sky Power SADCB, representada por el licenciado Moisés Valencia Ángel, Administración General y Único. La siguiente empresa es Fundajal Mane AC, representada por el ciudadano Alfonso Manuel Enríquez Guzmán, presidente del consejo directivo de dicha asociación. Y segundo, se faculte a los ciudadanos Miguel Ángel Esquibias Esquibias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su calidad de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda municipal y tesorero respectivamente para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Beatriz Plasencia Ramírez, presidente de la Comisión de Desarrollo Sustentable. Tiene un uso de la voz. Con su permiso, presidente. Buenas tardes. Bueno, pues a raíz del exhorto que nos manda el Congreso de Acciones ante el Cambio Climático y después de la aprobación de las reglas de operación, se abre una convocatoria para que las empresas interesadas se acerquen para que nos ofrezcan sus productos y que por medio de comités vecinales, de la coordinación de comités vecinales, se lleve a cabo la realización de convenios, si así lo deciden. Tenemos dos empresas que se acercaron, una en la primera convocatoria, porque tuvimos dos convocatorias. La primera es Sky Power y la segunda es Fundahal, Mane AC, que cabe destacar que tenemos otra propuesta, pero la persona no alcanzó a recabar toda la documentación y la convocatoria la vamos a dejar abierta hasta el final de la administración. Cada una de las empresas mandaron un listado, las dos están de precios y las dos están con los precios actualizados. Tenemos la empresa Sky Power que nos va a firmar un convenio de respetar el precio que mandó hasta el final de la administración. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidora, ¿alguna pregunta, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano, si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Abstenciones. En contra. Muchas gracias. Se aprueba por 11 votos a favor y un voto en contra. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueba la firma de un convenio de colaboración entre el municipio de Tepatlan de Morelos, Jalisco y las empresas Sky Power, SASB y Fundajal, Mane AC, para el programa Acciones ante el Cambio Climático de conformidad con el dictamen respectivo. Solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso B, por favor. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice el pago correspondiente a la primera parte de aguinaldo del año 2023, equivalente a 25 días de salario a los trabajadores de plaza permanente, así como el equivalente a 15 días de personal, al personal supernumerario, en la primera quincena de agosto del año 2023, mismo que se realice en una nómina extraordinaria a los servidores públicos del Gobierno Municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a la que se le apliquen las retenciones respectivas al impuesto sobre la renta ISR, conforme a lo estipulado en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Y segundo, se autorice el pago de apoyo para gastos escolares a los servidores públicos base y supernumerarios del Gobierno Municipal, por la cantidad correspondiente a la retención del impuesto sobre la renta ISR efectuado en el pago de aguinaldo, toda vez que dicho recurso es reintegrado vía participaciones al municipio. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, Secretario. Bien, como acaba de mencionar el Secretario de Regidores, para la autorización correspondiente para el pago de aguinaldos, lo que es equivalente al 50%, y el pago de apoyo a gastos escolares a los servidores públicos de base y supernumerarios. ¿Alguna pregunta o comentario? Adelante, Regidor Francisco. Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, Presidente. Yo aquí tengo una pregunta ya revisando el acuerdo. ¿Cuál es el fundamento jurídico o por qué distinguir 25 días a los de base y 15 días a los supernumerarios cuando ambos son trabajadores y es un mismo derecho, pues, de que se les dé el aguinaldo? Porque unos 25 y los otros 15. Gracias, Regidor. En las administraciones anteriores era menos, incluso lo que se da eran 10 días nada más, y creo que una sola vez al año esta administración lo aumentó a que se les diera lo equivalente a lo que está mencionándose en el actual punto. Y recordarle que esto lo vimos desde que aprobamos el presupuesto de Egresos 2023, se vio este punto. Pero aprovechando que estamos viendo ese punto, ¿no podríamos aprobar que a todos se les dé 25 días? O sea, aprovechando que justamente ahorita se va a aprobar, yo estaría haciendo la propuesta de que sean 25 días, pues, a todos los trabajadores. No podemos distinguir en trabajadores A y trabajadores B. Sí, Regidor, recordar que se hizo la aprobación del presupuesto de Egresos 2023, que se dio en diciembre de 2022, donde fue el presupuesto que se previó, que se está comentando ahora mismo. Yo dejaría la propuesta en la mesa. Muchas gracias. Gracias, Regidor. ¿Alguna otra observación, Regidores? Gracias. Si no hay otra observación, les pido que levanten su mano y están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Abstenciones. Gracias en contra. Muchas gracias. Se aprueba por 10 votos a favor. Una abstención y una ausencia. Aclarando también en el punto anterior, mencioné que eran 11 votos a favor y un voto en contra. Son 10 votos a favor, una ausencia, ya que el Regidor Arturo salió hace un momento, y un voto en contra en el punto anterior. En este son 10 votos a favor, una ausencia y una abstención. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza el pago correspondiente a la primera parte del aguinaldo del año 2023, equivalente a 25 días de salario a los trabajadores de plaza permanente, así como el equivalente a los 15 días a personal supernumerario a los servidores públicos del Gobierno Municipal de la Partida de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente, que corresponde al inciso C. Con gusto, Presidente. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita, primero se autorice la transferencia presupuestal por la cantidad de 166 mil 809 pesos con 0.09 centavos. Moneda nacional del proyecto 53, Infraestructura Social Municipal, adscrito a la Jefatura de Ramo 33, partida 615, construcción de vías de comunicación y fuente de financiamiento 50 mil 123, Infraestructura Social Municipal 2023, al proyecto 184 de Faizmún 093007, construcción de puente vehicular, en camino a la comunidad de Cebadilla, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, partida 615, construcción de vías de comunicación y fuente de financiamiento 50 mil 123, Infraestructura Social Municipal 2023, lo anterior conforme a lo señalado en el oficio expediente ex 1.149 diagonal 2023, remitido por el jefe del ramo 33. Y segundo, se autorice la transferencia presupuestal por la cantidad de 495.495.71 pesos, con 71 centavos, de manera nacional del proyecto 53, Infraestructura Social Municipal, adscrito a la Jefatura del ramo 33, partida 615, construcción de vías de comunicación y fuente de financiamiento 50 mil 123, Infraestructura Social Municipal 2023, al proyecto 176 Fais Moon 093001, rehabilitación de línea de agua potable de las calles Hidalgo Independencia, Chapultepec, Juárez, Francisco Sarabe y Catarín Ornelas, en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, partida 615, construcción de vías de comunicación y fuente de financiamiento 50 mil 123, Infraestructura Social Municipal 2023, lo anterior conforme a lo señalado en el oficio EXP 1.149, diagonal 2023, remitido por el jefe del ramo 33. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Bueno, como ya lo mencionó el secretario de regidores, para completar las obras que se mencionaron en la construcción del puente en camino a la comunidad de La Cebadilla y la rehabilitación de la línea de agua potable en las calles de la delegación de Capilla de Milpillas. No sé si hay que tener alguna pregunta o comentario. Si no hay ninguna observación, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Abstenciones. Gracias. En contra. Gracias. Se aprueba por 11 votos a favor y una abstención. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan las transferencias presupuestales de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso D, por favor. Con gusto, presidente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con Administración y Gobierno para que se autorice otorgar la pensión por viudez a la ciudadana Amelia Álvarez Vadillo, viuda del ciudadano David Mesa Romo, con carácter de pensionado de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, mismo que falleció el pasado 31 de enero del año 2022, siendo la pensión por el 50% del monto que percibía dicho pensionado, más las actualizaciones que correspondan. Esto con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 97 de la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, pensión que surtirá efecto en la quincena posterior a su autorización y siendo retroactiva de la fecha de resolución del concubinato a la fecha de la autorización. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, regidores, haciendo válido su derecho, la ciudadana Amelia Álvarez Vadillo completó la documentación y requisitos necesarios para poder solicitar, en este caso, la pensión por UBDS, que equivale al 50% del monto que percibía dicho pensionado, más las actualizaciones correspondientes en un pago rectoactivo a la fecha de su fallecimiento. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizó a otorgar la pensión por viudés a la ciudadana Amelia Álvarez Vadillo, viuda del ciudadano David Mesa Romo, con carácter de pensionado de seguridad pública y tránsito municipal, mismo que falleció el pasado 31 de enero del 2022, de conformidad con el dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso E, por favor. Con gusto, presidente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiada con administración y gobierno para que se autorice modificar la plantilla laboral del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, sin afectación al presupuesto 2023. Esto de acuerdo a los documentos ahí adjuntos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Bueno, como ya mencionó el secretario regidores, para aprobar la modificación de la plantilla laboral de acuerdo a las necesidades actuales de las plazas a las que se requieren para poder otorgarles a las personas que cumplen con los requisitos sin modificación al presupuesto de egresos 2023. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Adelante, regidor. Buenas tardes a todos y a todos. Con su permiso, presidente. Esta ocasión quiero hacer el uso de la voz solamente para hacer un posicionamiento refiriéndome al argumento del punto donde platicamos sobre el aumento o más bien que se homologue los días de aguinaldo tanto a de base como a eventuales donde se menciona que se trabajó el presupuesto de diciembre y aquí también este mismo punto y la plantilla también se trabajó en el presupuesto de diciembre. En el presupuesto que se aprobó en diciembre hicimos la observación de que la plantilla necesita una reingeniería que necesitamos meternos a fondo pero para eso es diciembre para la aprobación de documentos presupuestos y plantillas no se trabajó en ese momento a pesar de que reconozco sobre todo el trabajo del síndico municipal donde estuvo observando algunas plazas o algunos sueldos que estaban muy bajos y estuvimos revisándolo pero no le hemos entrado a fondo entonces yo sugiero que este punto se tiene que ver año con año pero que le entremos de fondo a crear esa reingeniería y que al mismo tiempo hagamos un servicio civil de carrera donde sepamos cómo se contrata a quién se contrata y por qué se contrata para poder elevar el nivel de la discusión de nuestro municipio entonces si no podemos hoy darles 25 días de Aguinaldo o los 50 y se da 25 y 15 con el argumento de que el presupuesto ya se vio y que ya se había aprobado la plantilla pues también aquí es el mismo punto estamos modificando la plantilla sin ni siquiera además consultar a los trabajadores o platicar con los trabajadores y no solamente viéndolo nosotros no, por ese motivo mi voto será en contra es cuanto muchas gracias regidor algún otro comentario regidores muchas gracias bueno como bien saben este trabajo lleva meses prácticamente desde el año es un trabajo que se hizo en el 2022 está haciendo ahora esta propuesta para 2023 para tener en este caso una plantilla laboral más acorde a las necesidades del ayuntamiento y también a los derechos de los trabajadores que son acreedores a una plaza precisamente para que puedan ser obtenerla por eso es la propuesta y concuerdo regidores es un trabajo que se debe hacer cada año por eso lo presentamos el año pasado y por eso se vuelve a presentar este año y cada año debería de ser lo mismo ¿alguna otra observación regidores? si no hay ninguna otra observación les pido levanten su mano están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias abstenciones en contra muchas gracias se aprueba por 11 votos a favor y un voto en contra el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza modificar la plantilla laboral del municipio de Tepatitlán de Morelos sin afectar el presupuesto 2023 esto de acuerdo a los documentos adjuntos pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso 6 con gusto presidente inciso 6 propuesta del síndico municipal ciudadano Rigoberto González Gutiérrez para que se autorice designar al ciudadano Víctor Manuel Cos y León Díaz como apoderado legal y o procurador especial del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco para que represente al municipio en todas las controversias o litigios de carácter laboral civil penal o administrativo en los que sea parte el municipio de Tepatitlán de Morelos lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción tercera de la ley del gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco es cuanto presidente muchas gracias secretario regidor recientemente fue nombrado como director jurídico del municipio licenciado Víctor Manuel Cos y León Díaz este punto es la petición por parte del síndico como mencionó el secretario para que se autorice designarlo como apoderado legal y o procurador especial del municipio de Tepatitlán de Morelos ya que debe ser aprobado por este ayuntamiento para que contemple esa figura dentro de la dirección jurídica al licenciado Víctor Manuel Cos y León Díaz ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? si no hay ninguna pregunta les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias abstenciones en contra gracias se aprueba por 11 votos a favor y un voto en contra el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a designar al ciudadano Víctor Manuel Cos y León Díaz como apoderado legal y procurador especial del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de conformidad a la propuesta respectiva muchas gracias pasamos al siguiente punto secretario siguiente punto es clausura es cuanto presidente gracias secretario siendo las 17 horas con 55 minutos del día 3 de agosto del año 2023 damos por terminada la presente sesión recordándoles a los ciudadanos integrantes de este H cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día jueves 17 de agosto del año 2023 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal gracias y buenas tardes buenas 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 tardes 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 tardes